¡Suscríbete al canal! Uno de los quesos tradicionales de Jalisco, especialmente la rancherada, de donde soy yo, se acostumbra mucho a la panela. Se hacen estas canastitas. En otros lugares creo que queso panela asadera o queso asadero, no sé cómo le llaman, pero con nosotros se llama panela. Y se hacen estas canastitas. Miren, en esta olla tenemos 22 litros de leche bronca, ¿verdad? Fui un poco tarde al establo, a ver a qué horas cuaja, porque el tiempo que va a tardar en cuajar va a ser de 4 a 6 horas. Depende del clima, ¿verdad? Si está muy calientito va a cuajar un poco más pronto. Si no está tan caliente le va a tardar las 6 horas. Voy a poner aquí el cuajo para que, a ver si lo alcanza a mirar la cámara. Vamos a usar de ese cuajo. Vamos a usar 12 gotas para esta cantidad de leche que tenemos, que son 22 litros. Directamente vamos a vaciar aquí las 12 gotas. Disolvemos muy bien y la vamos a dejar reposar. Depende de 4 a 6 horas hasta que veamos que la leche está cuajada. Vamos a continuar. Directamente 12 gotas para 22 litros de leche bronca. Para que no sean invisibles. 1, 2, 3, 4. Aquí ya está cuajada la leche. Ahora sí vamos a dejar reposarla por 4 o 6 horas. Depende a ver cuánto tiempo se cuaja, ¿ok? Regresamos en un ratito para hacer nuestro queso. Estamos cortando la cuajada para que vaya soltando el suerito por encima. Sí, porque ¿cómo lo vamos a quitar? Ajá. Aquí lo estamos cortando, miren. Pero, ¿cómo lo vamos a quitar, mami? Ah, pues ahorita lo vamos a poner en las canastas. A ver. Ajá. ¿Esta limpia es para tener aquí? Ajá. Miren, aquí estamos haciendo las panelas. La razón de poner este velito en las canastas es para que no se pegue tanto la panela en la canastita. Se estila un poco, ya que quede un poco estiladita la panela. Pero ya no tiene. Ah, pero tienes un sedazo, amor. Se retira el velito y ya no se va a pegar tanto. Estos tips me los da mi suegra porque le digo que se me pega en la canastita y ella me dio este truco del velito para que no se pegue. Ella es experta en hacer quesos y panelas. Tu abuela, ¿verdad Divina? Sí. Mándale un saludo a tu abuela Vigay. Hola, abuela Vigay. Y tu abuelita Flora. Gracias, abuela Flora, para todo esto. Miren, aquí mientras va drenado el suero, vamos rellenando, ¿eh? Miren, ¿cómo se ve? ¿Cómo va soltando ahí el suerito? Se va soltando de la mallita conforme va despegando, miren. ¿Ven? Que se estile bien, vamos rellenando y luego retiramos la mallita. ¿Y acaso está bien? Miren, ya quedaron las panelas. Salieron tres panelas y estamos haciendo el queso. Ya quedó bien escurridito aquí, miren. Divina, ¿y esta qué vas a hacer tú? Un quesito, ¿y esta el mío? No, tus moldes, muestra tus moldes. ¿Cuál es uso? Tiene dos moldes que ella va a hacer sus quesos, sus propios quesos, dice. ¿Cuál es uso? Miren, van a hacer un montón de charquitos, pero vale la pena que usted solita haga su queso en su casa. Bien sabroso, ¿eh? Sin químicos, sin conservantes. Lo va a ver que es sabroso va a comer. Bueno, necesitamos dejar bien exprimidito este queso, ya para poderlo hacer. Con la luz, se vienen los mosquitos, ¿verdad? Sí. Sigue la luz, ¿eh? ¿Qué es la pinta? Sigue la luz. ¿Otro más? Otro mosquito otra vez. Creo que otra vez. ¿Otro vez? Sí, me gusta sal. Aquí está la pequeña chef amasando el queso. Huele bien. Huele bien, bien. ¿Cómo huele? Lo siento. Lleva sal de grano, preferiblemente llevar sal de grano. Si no, no importa de la que tenga en su casita. Damos tiempo un poco que se estilen las panelas. Vamos a voltear ahorita. A ver si no crean que tengo tanta, tanta práctica. No es como que lo hago diario, ¿verdad? Y vamos a agregar un poco de sal. En la mañana temprano damos otra vuelta y agregamos otro poco de sal de grano. ¿Ok? Les voy a dar los tips de mi suegra, ¿eh? Este, para que le quede un punto que quede bien sabrosa, tiene que cuajar cuando la leche esté fría. Que no esté como ambiente, pues a temperatura ambiente, pero fría, ¿verdad? Porque ya ve que la ordeña aún y esté bien tibiecita, dura un buen ratito para enfriarse. ¿Ok? Bien fría, pone su cuajo. Esta tardó seis horas exactamente para cuajar. Le puede, depende del clima, si está bien caliente le va a cuajar en cuatro horas. Si no, seis horas. ¿Ok? El queso se muele si quiere un molino o si quiere un metate, se remuele bien en el metate. Pero si tienen niños pueden ayudarlos con sus manitas. Si están limpias, las pueden agachar. Sí, amásala pues para hacer los moldes. ¿Y acá? Entonces, vamos a amasar nosotros bien amasadito lo más que podamos y lo vamos a poner en los moldes. Ya esto puede estar listo para comer ahorita. Si no, hasta en la mañana. ¿Ok? Vamos a terminar de amasar, probar de sal. Si hace falta, ponemos un poco más de sal. ¿Ok? Aquí está la cocinera. ¿Cómo va cocinera? Bien. Pequeña chef. No me desconcentres. ¡Ay! No me desconcentres. Seguimos amas. Seguimos amas. Vamos a la vina. ¿Ore? Un animalito. Un animalito. Sí. Mucho animalito. Vamos a hacer el buggy. Vamos a hacer el buggy. ¡Ahí! Sí. Acabó ese tío. Aquí está. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a sacar el queso de divina. Amaciza tu manita, amor. Tú nomás amacízala. Ahí va este quesito. Ya está prensado. No pasa nada, no pasa nada. ¡Yay! Enseñales tu quesito. Enseñales tu quesito. ¡Yay! Deja que te ayude a acomodar tu queso, amor. Ahí está el queso de divina. ¡Yay! Tienes otro pequeño. ¿Te ayuda a sacar el pequeño? No quieres salir, espérame. Ahorita lo vamos a tratar otra vez. Pon tu manita para sacar este otro. Amaciza tu mano, ¿ok? Ok, no te digas. Mi princesa. ¡Ay! ¡Muestra tu queso! No, quita la mano. ¡Muestra tu queso! ¡Muestra tu queso! A ver dónde está el ojito. ¿Te ayudo? Ok. Aquí está el otro queso. A la falta este. Otro queso. Vamos con el otro. Lo saco así. Este está muy difícil, amor. Otro queso. Este chiquito se va a quedar... Y este chiquito travieso, vamos a ver cómo lo sacamos, amor. Vamos a tratar de sacarlo aquí así, tu queso este pequeño. ¡Ay, mi manita! No, es que no quiere jalar este, amor. Aquí lo prensamos demasiado. Sí. Ahí va saliendo ese quesito travieso. A ver. ¡Ay! Ahí quedó ese pequeño. ¡Está la tuerza! Miren, ahora lo que vamos a hacer... Aquí están los quesos de Divina, estos dos son de Divina y esos dos son míos. Sí. ¿Qué les parece? ¿Y eso qué va a hacer? Ahora, aquí viene lo bueno, eh. Si usted no... Miren, la luz se sigue en los insectos. Si usted tantea que no puede voltearla ahorita, la puede voltear hasta la mañana. Ay, esa es mía. Ay, esa es mía. Pero este es conveniente voltearla desde ahorita. Ay, esa es mía. Esperamos, espera. Voy a agarrar un poquito del chiquihuite para que agarre bien la sal. Entonces... Ahí quedó, miren. Esta es panela estilo Jalisco. Vamos con la segunda. Esa es la mía, ese chiquito. Mami, creo que esa es la mía. Esa es la tuya, ¿verdad, amor? Vamos. Este es el truco, eh. Este es el truco. Que le quede bien aquí su quesito, eh. Sí, así te enseña tu mamá. Ahí va el truco. Aquí está afuera. Aquí viene esta. Aquí está afuera. Que sí está afuera. Está afuera. Esta sí. Sí está más grande. Sí, mami. Híjole. Híjole, híjole. Ahí va. Ahí quedó, ahí quedó. Como que un poco chuequita, pero... Pero ahí quedó. Aquí queda. La importancia, buen tip que me dio mi suegra, escurrirla un poco en un velo y luego ya ponerla aquí en la canastita para que no se pegue en el chiquihuite. Aquí quedó. Aquí quedó. Ahora, vamos a salar con sal de grano. Miren. No quiero que se vea como que es mucha sal de grano. Es que... Yo también quiero agarrar. Oh, ahí voy, amor. Pon tu manita. Ponle a la tuya, que es esta pequeña. Ahí está pequeña. Miren. Parece mucha sal, pero esta sal de grano no es como que, como que sala tanto. De todos modos va a salir todo el suero. A ver. La sal se va a ir también un poco. Ok. Pon tu manita para que le pongas a esta. A esta pequeñita. Ponle a esa pequeñita. Pero si no me echas tanto con la tuya. Ya, con esa, con esa es suficiente. La más pequeña. Miren. Miren las panelas. Aquí están las panelas. ¿Ven? Ah. Ok. Ok. Ahí están los quesos. Bueno, muchas gracias. Esperamos que les haya gustado este video. Queso estilo Jalisco, panela y queso. Adiós. Adiós. Dios los bendiga. Adiós.